Acompáñame a un viernes en mi dulcería casera Hoy me levanté de muy buen humor Aunque fue un día muy largo porque nos faltó un dulcerito El viernes es día de envíos y empacamos todas las órdenes Pero hoy me faltaban un montón de cositas por terminar Empecé poniéndole las etiquetas y los logotipos a estos jamosillos que corté el día anterior Las llevé al cuarto de envíos y después continué con las etiquetas y los logotipos del chamoy Tenemos estas botellitas chiquitas de 4 onzas y esta semana tuve que preparar 25 botellas Y también tenemos estas de 8 onzas y esta semana hicimos 20 botellas grandes Las llevé al cuarto de envíos y continué con los rollitos de fresa y mango con chamoy Los saqué del deshidratador, los puse en el papel mantequilla y los dejé listos para cortarse Teníamos 20 hojas de silicón en total También preparé los rollitos de mango con chamoy Los puse en el papel mantequilla y los dejé listos para cortarse Estos son todos los rollitos de fresa y mango con chamoy listos para empacarse En total son más o menos 58 órdenes Los puse en el contenedor, los llevé al cuarto de envíos y quedaron listos para empacarse Cada viernes les hago unos sándwiches de tocino con aguacate y huevo a los dulceritos de picasuites Empiezo poniendo mayonesa y mostaza, después el huevo frito 5 tiritas de tocino, medio aguacate a cada sándwich Un poquito de lechuga, un tomatito con sal y pimienta y listos